Yo elegí este máster porque quería hacer un máster en física experimental y el programa de las asignaturas me gustaba mucho. Bueno, escogí este máster porque las asignaturas se adecuaban a lo que yo buscaba, algo de física teórica, y bueno, también porque tenía 90 créditos que creo que era algo importante. Bueno, por lo primero, porque tiene un nombre muy guay, es muy llamativo, y luego, pues viendo el plan de estudios, la verdad que estaba muy de acuerdo con lo que yo buscaba. Pues yo básicamente entré al máster porque me gustaba muchísimo la física teórica, vi la oferta de asignaturas que tenía en el máster y estaba muy en la línea de lo que a mí me interesaba, y además tuve la suerte de haber estudiado ya el grado aquí, entonces tenía mucho nexo con varios profesores que dan clase en este máster. Yo entré a este máster porque me lo recomendó uno de mis profesores en Salamanca, que habíamos hecho el TFG sobre materia oscura, y aquí es un campo muy fuerte. Lo que yo más valoro durante la etapa de estar cursando el máster es el tipo de clases que tenía, eran muy dinámicas y muy participativas, donde todos podíamos estar debatiendo sobre asuntos de física, y también el tipo de evaluaciones que nos hacían los profesores, porque se adecuaban mucho a una evaluación más formativa y estar continuamente trabajando. Pues a pesar de que he tenido que hacer muchos informes, este máster tiene cosas muy buenas, como por ejemplo las excursiones que hemos hecho a Canfrán, que es donde estoy ahora, o al observatorio de Jabalambre. Por un lado la cercanía, porque al ser poquita gente tienes un trato muy directo con los profesores y con todo el mundo, y además hay muchos contactos con el CEFCA, con el CAPA, con el Observatorio de Jabalambre, y es fácil conocer gente en muchas áreas diferentes que te puedan interesar. Lo que más valoro sobre todo han sido los compañeros, y también haber tenido un vínculo más cercano con los profesores, mediante excursiones, actividades juntos... Sí, dado que es un máster con un cupo de alumnos bastante bajo, pues eso favorece la interacción con los profesores, con los propios alumnos... Lo que más valoro yo en la etapa final después de haber cursado el máster es haber tenido la oportunidad de trabajar como investigador en el Departamento de Física Teórica, incluso mientras estaba cursando la etapa final del máster, eso es muy gratificante. Gracias a este máster ahora estoy trabajando de lo que quiero en la Universidad de Zaragoza. Lo que más valoro sobre todo es, yo siendo una persona que no tiene un gran expediente, haber tenido la oportunidad de trabajar como investigador a la vez que hago el máster, es una oportunidad única. Y básicamente lo que más me ha aportado el máster es el poder iniciar en el mundo de la investigación, iniciar un doctorado... Pues aparte de que he aprendido mucho sobre muchos temas muy guays, con los que puedo hablar con todo el mundo, que son muy interesantes. Bueno, estoy trabajando en la universidad, así que un trabajo, de momento. No me dices acción. ¿La pregunta la hago yo?